Música Música Jalusare mukehiko inekia ngodu Nihare ili areta gore abezi swaida Niswage ikorokage kora modulio mwe Baruare teme akadate itiake moria Nguwenda kohoni o enondire mundo Nguwenda goteri o enondire mundo Otuwa waga limaga kane de oe Mulaika aloro kaga nagatovoka Akaichunga maena gaso kagekira Norea watonya kuare wapere akaonio Nguwenda kohoni o enondire mundo Nguwenda goteri o enondire mundo Nguwenda goteri o enondire mundo Nguwenda kohoni o enondire mundo Moruliwa mogu kohoni mwenda nya ugemuwega Nguwenda kohoni o enondire mundo Nguwenda kohoni o enondire mundo Nguwenda kohoni o enondire mundo Nguwenda kohoni mwenda kohoni ¡Los amigos! La gente está en la piscina de la piscina. Y ya está listo. Más información en el video. La historia de mi vida es una historia de mi vida ¡Suscríbete! 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 de haado aki majila inesia gai na aki soka aki gatua mogoda no ni todo wa gai olea edira kerede aki luta niige moana waka wa momo ni todo wa kueda ni kogo no no nye de odina tolana nikina goikina negada waneate gai atura gato edete iviu ni dhutu magajila inesia kenno awe aga dinabele aki to soka nagiriria otorego kwe soka nagiriria to sui ate goko eki anaho goikulu kirea edeka haa nikua tatua suito na goko kune kelea yana goko hida ualuguokai atuhiaga atee gokiri uru ono moe ageda otuko le kwa wakari niako lago uaneta ururea oketokora no agatu ya goto hida natutura gai da winerya kenane keo gokari urutu korea nikio ato menyeagirira nikio ato gitagirira nene toa mo menya nene tado adu adora meta netio na gaivara No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.